Tras concluir su participación en la fase regular de la temporada 21-22 de la Liga TDP, la suerte está echada para los clubes chiapanecos, lechuzas de la Palo Guardado Chávez, UDS FC y Deportivo Pro Food Soccer que afrontarán la ronda de 16 de final de la Zona A en su lucha por el título y el ascenso a Liga Premier. El equipo de la Universidad Palo Guardado Chávez que concluyó como líder del grupo 2 con 44 puntos tendrá la eliminatoria en teoría más accesible de los tres pues se verá las caras ante héroes de Sassi FC que avanzó como quinto lugar del grupo 5 con 56 puntos. El duelo de ida se juega este miércoles a las 11 de la mañana en el Estadio Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México mientras que la vuelta es el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Flor del Sospó de esta capital. Por su parte UDS FC que avanzó en cuarto lugar el grupo 2 con 38 puntos tendrá como primer rival en liguilla al Cime Soccer, equipo que se ubicó tercero del grupo 6 con 51 puntos. Los de Chiapas abren la serie en el centro de formación UDS de Comitante Domínguez el mismo miércoles a las 2.30 de la tarde mientras que la vuelta se juega el sábado en la Unidad Deportiva San Antonio La Isla en el Estado de México a las 3 de la tarde. Finalmente Deportivo Profut Soccer que clasificó como quinto del grupo 2 con 35 puntos tendrá la serie más complicada para los equipos del estado toda vez que su rival es Petroleo de Poza Rica líder del grupo 3 con 71 puntos. La ida se jugará en el Estadio Romeo González Espinoza de Acala, Chiapas también el miércoles a las 3 de la tarde mientras que la vuelta será el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Heriberto Jara de Tierras Jarochas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Satisfecho por el desempeño de sus pupilos e ilusionado con levantar el trofeo de campeón se manifestó Julio Aguilar Flores, director técnico de Lechuzas de la Universidad Palo Guarnado Chávez. Los universitarios fueron primeros del grupo 2 con 44 puntos producto de 12 victorias, 6 empates y 2 derrotas números que dan sensaciones positivas al estratega. En números, ahorita pues fuimos los líderes, contentos y muy satisfechos con el trabajo de los muchachos. Como tú dices, para nuestro primer torneo que fue el año pasado, a comparación de ahorita, creo que ahorita llegamos mejor también parados en cuestiones de motivación, en cuestiones de ritmo de juego, en posiciones de pelota, en jugada ya establecida con los jóvenes que están día a día con nosotros y entendieron lo que uno busca y lo que uno quiere en cada uno de los partidos. De cara al inicio de la liga, ya por el título y el ascenso, aceptó que el campeonato es el siguiente objetivo. Aquí todos tenemos la posibilidad, nosotros la ilusión es ser campeones, así que vamos a ir poco a poco, sabemos que es muy complicado y falta mucho tiempo todavía, vamos a los 16º del grupo de la zona A, así que pues sí, viendo los rivales creo que también tenemos la posibilidad de ser campeones, porque no, creo que es para eso que se trabaja y vamos a ir poco a poco a partir de la primera fecha que es el día miércoles. Finalmente, el entrenador de la Pablo también se dijo orgulloso por el hecho de que tres franquicias de Chiapas hayan calificado a finales, lo que habla del alto nivel con el que se cuenta en esta zona. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Una colorida y emotiva ceremonia inaugural tuvo el octavo campeonato municipal de la Liga Surimbos de Voleibol. La cancha techada que se encuentra frente al Panteón de Suchiapa recibió a los jugadores que dan vida al certamen en este 2022. Autoridades locales, así como la dirigencia de la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas, estuvieron como invitados especiales. A las 6 de la tarde comenzó el desfile de los participantes, que en esta ocasión ocuparon todo el terreno de juego, pues se incrementó la cantidad de equipos. Al dar la bienvenida, William Praxidis Alvores Gumeta, presidente de la Liga, agradeció el respaldo de los jugadores para convertirse en una liga debidamente afiliada a la AVECH. Ricardo Jiménez Diego, dirigente de la asociación, reconoció la gestión de Alvores Gumeta para lograr dicha afiliación. De igual forma, destacó que en mayo, la Liga Surimbo será sede del Campeonato Estatal Máster 2022, que será clasificatorio para el Nacional a realizarse en Guanajuato. Después del primer saque oficial, las acciones del octavo torneo quedaron debidamente inauguradas, recordando que el protocolo había sido pospuesto por temas extradeportivos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La edición 2022 de la tradicional carrera de la espadaña está programada para el próximo domingo 1 de mayo en el municipio de Suchiapa. Como ha sido desde sus inicios, el recorrido de 10 kilómetros contempla las categorías libres en la rama femenil y varonil. A diferencia del año pasado, el comité organizador indicó que en esta ocasión la justa iniciará a las 5 de la tarde. Saúl Nucamendi Gutiérrez, coordinador de esta actividad, expresó que la ruta no cambiará. Es decir, el pelotón saldrá del monumento Cabeza de Tigre hacia la colonia Pacú, retornarán y concluirán en el parque central del municipio. El cupo será limitado, por lo que invitan a los interesados a inscribirse lo más pronto posible. El costo del registro es de 50 pesos, una cuota simbólica. Quienes quieran mayor información o registrarse, pueden comunicarse al número telefónico 9612-7385-69 y consultar también la página en Facebook, Actívate y Sonríe. En el 2021, Uyanen Escobar López e Ismael Aguirre Tomás fueron los ganadores de cada categoría. En el caso de las damas, Escobar López detuvo el cronómetro en 35 minutos y 57 segundos, mientras que Ismael cruzó la meta en 31 minutos y 39 segundos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Mangato. Del 29 al 31 de julio, Don Alar recibirá el campeonato estatal selectivo del Instituto del Deporte de los Trabajadores de Chiapas. En tres días de actividades, más de 2.500 competidores buscarán ganarse un lugar en el equipo chiapaneco que participará en la fase nacional en los próximos meses. Carlos Miguel Arcona Morales, secretario estatal del INDED, indicó que la decisión de llevar las acciones a la costa de la entidad fue porque ahí encontraron todo el respaldo necesario para poner en marcha el certamen. Comentó que hubo un cambio de fechas, pues en primera instancia estaba contemplado del 22 al 24 de julio. Sin embargo, el calendario escolar se los impidió, por lo que decidieron programarlos para finales del séptimo mes del año. Morales Arjona recordó que el selectivo estatal brindará la clasificación para los quincuagésimos juegos recreativos y deportivos de los trabajadores a celebrarse en Guastepec, Morelos. En los 50 años de existencia de los Juegos Nacionales, los ganadores absolutos tendrán el privilegio de representar a México en los Juegos Mundiales que en esta ocasión se llevarán en junio del 2023 en Roma, Italia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.